Hola, soy Pedro Molina y soy el CEO de SEOclick. Mi rol en la empresa es dirigir las estrategias de nuestros clientes y ayudar a las empresas a vender más por Internet. SEOclick es una empresa de marketing digital que nació hace 5 años y desde entonces implantamos estrategias digitales, campañas de publicidad, creamos nuevas páginas web, gestionamos redes sociales, siempre pensando en mejorar y en crecer ventas y el tráfico de los sitios web de nuestros clientes. Los valores principales sobre los que se sustenta SEOclick son la transparencia, la honestidad y el compromiso con nuestros clientes y con nuestros empleados. SEOclick nació hace ya 5 años con otra marca, naciómos como Murcia SEO, porque éramos una empresa de posicionamiento en Google ubicado en la ciudad de Murcia con proyección regional. Durante los últimos 5 años hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo y necesitábamos dar el cambio con una proyección más nacional o más internacional. SEOclick ya trabaja en otras partes de España, y trabaja en otras partes del mundo. En SEOclick queremos posicionarnos y ser referentes como agencia SEO y como agencia SEM, ayudando a nuestros clientes a desarrollar estrategias que les permitan crecer y vender más. Hola, soy Ima Morga y mi rol como directora de arte es darle coherencia visual a cada proyecto. Hola, soy Noelia Fenol, formo parte del área de contenidos y redes sociales de SEOclick, desde donde contribuimos a derivar tráfico a los sitios web de nuestros clientes para generar una percepción positiva frente a sus públicos y grupos de interés. Hola, me llamo Víctor, soy director del departamento de desarrollo y diseño web. Nuestro objetivo siempre ha sido desarrollar páginas y sitios optimizadas para los buscadores de Google y maximizando siempre la experiencia del usuario. Hola, soy Andrés Castillo, SEO manager de SEOclick España y en nuestro departamento lo que hacemos es desarrollar estrategias personalizadas para cada uno de nuestros clientes para así lograr más presencia digital con el objetivo de atraer más tráfico cualificado y llegar a convertir en las tiendas online. Gracias a nuestros conocimientos sobre Google, conseguimos que nuestros clientes aparezcan en la primera página del buscador. Y gracias a nuestros servicios de SEO, nuestros clientes han llegado a facturar más de 20 millones de euros el año pasado. Somos un equipo multidisciplinar que posicionará tu web en primera página de Google. Si quieres más información, seoclick.com.